La buena noticia, la reintegración ferroviaria entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay. Viejo sueño logrado ahora con dos gobiernos progresistas, siendo gobiernos progresistas, que no le hacen el juego a las transnacionales, sino a los intereses de sus respectivos pueblos y países. Parece una sencilla ceremonia, pero tiene un trafondo de lucha, de búsqueda de integración, muy bien representada aquí. Los blandengues de Artigas le hacen el callejón de honor. ¿Sabes por qué se llaman blandengues? Después le cuentan. Saludaba cuando íbamos pasando. Recibimos a la Presidenta de la República Argentina. Esto es en el departamento de Salto, en Uruguay. Se llaman blandengues porque los españoles a los soldados de Artigas le dijeron, esos blandengues nos van a ganar a nosotros. Bueno, los derrotó, los sacó a patadas, les perdonó la vida y dijo, y ahora el batallón de honor se va a llamar blandengues para recuerden que fueron los blandengues los que derrotaron al Imperio Español. Nos queda mucho por hacer, pero todos tenemos brutal responsabilidad histórica. No podemos perder este partido. Nunca hemos estado tan cerca en estos últimos 50 años. 50 años en que había intereses porque se abandonara el tren, porque el tren es más barato, es más funcional, es más social, y le quita ganancias a las transnacionales camioneras, caucheras, etc. ...pasote, porque hasta hace no muy poco tiempo, hasta hace no muy poco tiempo, por esas cosas tontas, por esas cosas que pasan cada tanto entre los pueblos hermanos y que no tienen que pasar nunca más, no podíamos cruzarnos libremente de un lado al otro. Difícilmente hay dos pueblos más hermanos, y era realmente insólito. Tenían que venir dos gobiernos progresistas, integradores, de vocación de patria grande, para que esto volviera a ocurrir. ¡Los de Cauca! 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 ¡Los de Cauca!